Bienvenidos un día más a mi canal. Después de unos meses, se confirman los rumores de relación entre Alp Nabruz y Sila Turkoglu, siendo el propio actor quien ha confirmado la relación, terminando así con las especulaciones publicadas en la prensa turca. Alp revelaba su relación con una romántica fotografía en blanco y negro junto a Sila durante su estancia en una playa. La imagen ha tardado poco en viralizarse entre los fans del actor, siendo también compartida minutos después por la propia actriz. Con esta imagen se disipan las especulaciones y la presión que se había creado en torno a la pareja tras posar junto a varios amigos en el cumpleaños de la periodista Sevka Peker. No obstante, pese a esa presión, la pareja durante algún tiempo ha ido evitando a la prensa, pero las imágenes que iban compartiendo en redes a lo largo de estos meses parecían confirmar el noviazgo, ya que, aunque intentaban ser muy discretos, la actriz Sila Turkoglu publicó una foto del actor en su perfil, publicándola en último lugar en un carrusel de fotografías de sus vacaciones. Poco tiempo después, fue Alp quien se animó, finalmente, a posar junto a la actriz. Por tanto, después de su romance con Aya Asim Durán y después de haber sido relacionado con la también actriz Hazal Subasi, finalmente se confirma que el actor Alp Nabruz ha vuelto a enamorarse, siendo Sila Turkoglu quien ha conquistado el corazón del actor turco, formando así la pareja del momento. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo.